Emma Coronel tuvo una vida llena de lujos y excentricidades bastante extravagantes. Y cómo no, siendo la esposa de uno de los capos más grandes de la historia. Aunque ella afirmó que su dinero provenía de su trabajo como modelo, autoridades mexicanas afirman que toda su riqueza es heredada de su esposo. Sea como sea, esto le permitió tener una vida que muchos desearían. Por eso, hoy te vamos a mostrar algunos de sus más grandes lujos. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de tus artistas y celebridades favoritas. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos. ¿Estás listo? Veamos los lujos de Emma Coronel. Yo soy Marigel Reyes. ¡Comenzamos! Número 1. No tenía miedo. A pesar de ser la esposa de uno de los hombres más polémicos del mundo, Emma no tenía miedo a mostrar su estilo de vida, pues se la pasaba presumiendo coches, viajes y joyas a través de sus redes sociales, sin importarle que muchos la critican por disfrutar de un dinero manchado. Es posible que este pequeño error haya sido una de las razones por las cuales, hoy en día, está metida en problemas con la ley. Sin embargo, bien se dice que lo que se suba a internet quedará ahí para siempre. Y todos esos videos y fotos están listos para seguir siendo observados por miles de espectadores. Número 2. Fiestas de cumpleaños. Como toda madre, Emma quiere consentir y darle lo mejor a sus pequeñas gemelas. Es por eso que cuando se trataba de su fiesta de cumpleaños, tiraba la casa por la ventana. Se dice que para el cumpleaños número 7 de las pequeñas, llegó a gastar hasta medio millón de pesos en una fiesta con temática de Barbie, la cual presumió a través de TikTok. En el video podemos observar hermosas decoraciones adecuadas a la temática de la celebración, así como un enorme salón de fiestas con actividades al aire libre y en espacios cerrados. Pero eso no es todo. También observamos juegos mecánicos de feria, donde seguramente tanto niños como adultos se la pasaron súper bien. Número 3. Su casa en Culiacán. Por supuesto que su humilde hogar debe ser uno de sus lujos más grandes. Ubicada en la ciudad de Culiacán, la casa de Emma Coronel cuenta con su propia sala de juegos con mesa de billar, una mini sala de cine privada y acabados de ensueño. En varios videos de La Modelo podemos observar cómo su hogar está lleno de mármol y acabados en oro, como su baño que podemos ver que es el tamaño de un departamento. Cuenta con dos lavabos, una ducha enorme, una comodatina y, por supuesto, la hermosa puerta de cristal que le da una vista bellísima a su jardín. Definitivamente el lugar perfecto para relajarse después de una intensa noche de fiesta. Número 4. Hablando de fiestas. Y es que hablando de fiestas, Emma se destacaba por participar en cada evento social que se encontrara. Sin embargo, eso no es todo. En los mismos se podía apreciar una gran colección de autos de lujo, los cuales son una de sus grandes pasiones. En este video que subió en una fiesta de jardín, podemos alcanzar a ver varios coches que superan los millones de pesos. Y esto no es todo, pues al parecer le gustan tanto los coches que ella misma es dueña de varios de muy alta gama. Lo que sí sabemos es que ella se mostraba constantemente de fiesta y rodeada de lujos, autos y joyas. Número 5. Su armario. Como era de esperarse, el armario de joyas de Coronel está repleto de marcas caras y diseñadores de lujo, pues no solo se le ha visto aportando esto en sus videos en redes sociales. También se le vio asistiendo varias veces a los juicios de su esposo, con muchos pesos encima. Entre lo que se ha distinguido, podemos confirmar que posee accesorios, joyas, prendas de marca como Gucci, Louis Vuitton, Cartier y Dolce Gabbana, por nombrar algunos. No cabe duda que Emma Coronel tuvo una vida llena de lujos y comodidades. Ella comenta que todo el dinero que posee es resultado de su trabajo como modelo y empresaria. Sin embargo, mucha gente no le cree. La lección aquí es recordar que cuando subimos algo a redes sociales, muchas personas nos estarán observando y quizá podamos meternos en problemas o exponer de más una parte de nuestra vida que no queríamos mostrar. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien el estilo de vida que llevaba la modelo? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Como siempre, gracias por ver nuestros videos y no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas de nada. Recuerda que puedes disfrutar de tus shows favoritos en Estrellatv.com. Hasta la próxima.